El Señor de las Tres Caídas, la imagen que decidió quedarse en Tepetitlán. Desde tiempos inmemoriales, la parroquia de San Bartolomé del municipio de Tepetitlán resguarda una antigua imagen de Jesús caminando al Calvario, conocida como el Señor de las Tres Caídas, que aseguran es muy milagrosa y sobre la que existe una leyenda que indica que el patrono decidió quedarse en este lugar. La hermosa imagen de madera representa a Cristo levantarse de una de las tres caídas que tuvo en Jerusalén, camino del Golgota, el cerro donde bíblicamente ocurrió la crucifixión. El 6 de agosto de cada año, que es el Día de la Transfiguración, es la fecha en la que se celebra al Señor de las Tres Caídas. Efigie, muy venerada y por cuya devoción, acuden miles de peregrinos no solo de la región, sino incluso de otros estados de la república. Sin embargo, el principal patrono de Tepetitlán se resguarda en una capilla dedicada a su culto junto al hermoso templo del siglo XVI, dedicado al también patrono San Bartolomé, que es de los pocos que aún conservan su techo de madera. Existe una hermosa leyenda sobre el origen de la imagen, que refiere que hace muchos años llegó a esta población un cuantioso número de gente que la llevaban cargando en peregrinación. Cuentan que viajaba en una carreta tirada por dos mulas, que eran conducidas entre cohetes, música y flores. La procesión avanzaba rápidamente, pues el destino del patrón era un poblado localizado muchas leguas más adelante. Pero al entrar a Tepetitlán, los peregrinos se sintieron agotados porque ya llevaban una larga jornada andando. Observando que la noche ya comenzaba a tender su manto en los cerros, decidieron detenerse en la plaza principal, donde descansarían para emprender nuevamente al siguiente día su camino. Muy temprano, los caminantes se despertaron. Después de tomar café y comerse algunos tamales que los vecinos les habían ofrecido, montaron el ajuar de las mulas a la carreta para reemprender su peregrinar. Sin embargo, no pudieron avanzar porque los animales no se movían. Cuentan que a pesar de que los peregrinos arreaban con fuerza al par de asemilas, éstas no avanzaban ni siquiera un centímetro. Hartos de tanto insistir, los peregrinos amarraron nuevas mulas a la carreta que transportaban Nazareno, pero los animales tampoco quisieron avanzar. Consternados por lo que ocurría, decidieron llevarse al señor de las tres caídas a cuestas. Sin embargo, cuando los hombres más fuertes del grupo se disponían a cargarlo, notaron que pesaba muchísimo y no podían moverlo. Los viajantes se fueron relevando uno a uno en intento por transportar la imagen. Entre ellos probaron suerte robustos jóvenes y fuertes señores, quienes quedaban asombrados de que no podían ni siquiera moverlo, menos cargarlo. Entonces ocurrió un hecho insólito. Una muchachita de tierna edad se aproximó con sus dos pequeñas manitas. Sin ningún esfuerzo, logró levantar la imagen del Salvador, trasladándola al interior de la iglesia de San Bartolomé. Esta acción dejó boquiabiertos a los peregrinos, quienes pensaron que era decisión divina, que el señor de las tres caídas ya no quisiera irse con ellos. Percibieron que la imagen de Siavi se debía quedar en el pueblo de Tepetitlán, para que fuera adorado por sus habitantes, y ellos se sometieran a su suave abrigo. Al paso del tiempo, el milagro se conoció en toda la comarca, despertando gran devoción entre la gente, que en gran número también fue adorarle. Mientras que los peregrinos que trasladaban al Nazareno, regresaron año con año en la fecha en que lo dejaron en Tepetitlán. Cabe señalar que los frescos de los muros del templo de San Bartolomé, que muy posiblemente son del siglo XVI, aparece ya una representación del señor de las tres caídas, lo que hablaría que el culto a esta representación del Hijo de Dios es muy antiguo, tal como esta leyenda. Cabe señalar que por la venerada imagen religiosa, la iglesia de Tepetitlán adquirió el nombre de santuario hace algunos años. Reportaje para Revista La Neta, con información de Hugo Santiago Sánchez y edición de Ismael Edesma.